Tribunal Supremo Electoral todavía no contrata empresa que aplicara voto en el exterior, mientras presidente de la Asamblea Legislativa cuestiona trazo. Muchos salvadoreños ya no tienen carne de res y pollo en su dieta debido al alto costo de la canasta básica. En minutos los detalles que se revelan en un estudio de opinión. Aunque la emergencia por COVID-19 ha terminado, los daños a la salud mental por las cuarentenas siguen siendo un reto para los sistemas de salud. Ansiedad, depresión y miedo son parte de los padecimientos más recurrentes. Un policía fue asesinado por pandilleros en Nueva Concepción en el departamento de Chalatenango, mientras la Asamblea Legislativa extenderá un mes el régimen de excepción. En su juicio político, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, alega inocencia en su emplazamiento ante el parlamento de ese país por los delitos de peculado. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Los saluda Roxana Webb y vamos a iniciar este programa enlazándonos hasta con el periodista, mejor dicho, Aldair Tadeo, quien nos tiene información actualizada sobre las empresas interesadas en implementar el voto en el exterior. Aldair, buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Así es, buenas noches. Roxana, nos encontramos en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. A mi lado tengo al magistrado propietario Guillermo Wallman, que nos va a brindar detalles sobre el proceso del voto en el exterior. Magistrado, ¿no hay empresas en el momento para poder verificar, o la empresa que se va a elegir para poder verificar el proceso del voto en el exterior? ¿Y cómo se encuentra precisamente este tema al momento? Empresas sí tenemos. Tuvimos la asistencia de ocho empresas que mostraron interés en poder participar para llevar a cabo el voto en el exterior de los salvadoreños. Hasta ahorita ya tenemos evaluadas todas las empresas y estamos en el momento de decidir qué empresa es la que va a ser contratada. Nos hemos retrasado y pues esperamos sacar lo más pronto posible de empresas porque tenemos hasta el 4 de junio para tener listo el software y las aplicaciones que necesarias para poder llevar a cabo este tipo de votación electrónica presencial y el tipo de votación electrónica remota. Excelente. Sobre este tema, magistrado, también vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, quien también ha cuestionado precisamente por el factor tiempo. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la Asamblea Legislativa sobre este tema. Esto es un tema con el cual no se puede estar jugando. Esto es un tema de democracia, de democracia de nuestro país. Entonces, y del derecho que tienen también nuestros... Y no hay excusa para que el Tribunal Supremo Electoral siga con estos atrasos. Pues nosotros vamos a pedir un informe, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Desde la Asamblea nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario. Pero repito, no van a estar jugando con la gente, pues. Y nosotros también no queremos pensar mal. Nosotros les hemos dado un voto de confianza a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No queremos estar pensando mal que ellos no se ponen de acuerdo por otros intereses, pues. Para ver a qué empresa contratan y cuál es la razón. Bien, magistrado. Ahí escuchábamos las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Su postura sobre lo que dijo precisamente el diputado? Pues yo, ¿qué le puedo decir? Yo creo que el señor presidente de la Asamblea Legislativa tiene la razón. Creo que nosotros nos hemos quedado atrás, no sé si por negligencia, no sé si por falta de interés. Yo en lo personal sí estoy preocupadísimo y comparto las declaraciones del señor presidente. Ahora, quiero decirles que estas decisiones son de organismo colegiado, no son de un solo magistrado. Por eso, este día, con la compañía del magistrado René Abelardo Molina, hemos dado esta declaración de prensa para que la población sepa que nosotros sí estamos preocupados, al igual que el señor presidente de la Asamblea, de que el proceso no camine. Ok. Para finalizar, magistrado, estamos por enterado que ustedes sí han hecho una votación en específico para este tema, aunque también nos mencionaba que se había dicho en la última sesión que han tenido que no hay ningún voto. Para aclarar esto y para finalizar, precisamente a la población, si nos puede mandar ese mensaje a la población sobre los factores que implica el no tener a tiempo elegido precisamente esa empresa. Mire, en realidad, de los cinco magistrados propietarios que debemos definir la votación, dos magistrados, el magistrado Orellana y su servidor, hemos votado para que se contrate la empresa. El magistrado Julio Olivo se abstuvo, el magistrado Rubén Meléndez, pues, dio un voto concurrente, pero ahora resulta que dijo que no, que estaba pendiente su voto. Y la señora presidenta, que no ha decidido si va a votar o no, está queriendo documentarse más. Yo creo que ya no es tiempo, ya deberíamos de haber contratado a la empresa. El señor presidente de la Asamblea está en todo su derecho y tiene la razón. Yo le doy la razón de que, pues, ¿qué le pasa al tribunal? ¿Verdad? Es decir, que ¿por qué no hacemos lo que debemos de hacer si para eso estamos? Yo no creo que, espero en Dios, que esta semana se termine este proceso y podamos empezar ya para poder satisfacer las aspiraciones de la diáspora, que es grande, para poder votar en las elecciones del 2024. Muchas gracias, magistrado, por sus declaraciones. Y, por supuesto, Roxana, estaremos pendientes para ampliar los detalles al respecto. Con esta información, regreso al estudio principal. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Para ti también, desde el Tribunal Supremo Electoral, informándonos sobre esa situación. Bien, el nuevo jabón Benza te va a encantar. Toda tu familia conocerá su aroma, suavidad y protección en un solo producto. El 35.9% de las familias comen menos en el país, según un estudio en el que se detalla cuál es el panorama del Salvador a nivel social y económico. El menor crecimiento económico a nivel centroamericano de Panamá y República Dominicana lo tuvo El Salvador durante 2022, con 2.8%. Así lo reveló un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, que destacó que el país también tuvo la segunda menor tasa de inversión de la región y la segunda menor inflación con 7.3%. Especialmente por la inflación importada, lo que, y al tiempo que aumentó la demanda interna por diferentes factores y no así la producción. La inflación se reduciría hasta 2.5% en 2023 por una baja de los precios mundiales de materias primas. El Salvador va a registrar la segunda menor tasa de inversión total de la región SICA prácticamente en los tres años 2022, 2023 y 2024. Y pues acá destacar que la inversión es clave porque es la que estimula el crecimiento de la capacidad de producción de la economía y permite un efecto de derrama en el resto de sectores. Pero la inflación también continúa afectando a más personas quienes consideran que productos como los alimentos han aumentado de precio y que incluso han obligado a modificar sus hábitos de compra. El 40.12% aseguró que visita lugares más baratos, el 31.99% compra menos, el 9.35% no sale comer afuera y un 4.46% ha disminuido sus raciones. Tres de cada diez ha reducido la cantidad de alimentos que pone en el plato, cosa que muchos de nosotros quizás lo hemos percibido en los tamaños del pan francés, en el tamaño de las tortillas, en el tamaño de las pupusas, ¿verdad? 2.6%, que es una cifra pequeña pero preocupante, ha eliminado un tiempo de comida. Y si ha reducido un tiempo de comida de ese 2.6%, ¿cuál ha sido el mayor tiempo de comida que se ha suprimido el almuerzo? De igual forma, se resalta que los hogares que viven en pobreza extrema aumentaron en 2022, llegando a 8.6%. El número de hogares en esta condición aumentó, según datos preliminares del BCR-ONEG, en 2022, y llegó a un 8.6% del total de hogares, que salvo el aumento de 2020 por pandemia en la mayor tasa desde el 2012. Esto significa que tenemos situación de extrema pobreza, aproximadamente 174.000 hogares, unos 23.000 hogares más que en el año 2021. El estudio también detalla que a febrero de este año se crearon 42.476 nuevos empleos reportados en Planilla del Seguro Social, haciendo un total de 966.113. Sin embargo, no a todos se les pagó la cotización. De estos trabajadores, solo se les pagó cotización a 243.219, lo que significa que a 22.894 trabajadores no se les pagó a tiempo su cotización. Y los pagos atrasados, según el último informe de coyuntura del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, los pagos atrasados alcanzaron 957.231.000 a enero. Y aunque el panorama no es del todo alentador, el 52.2% de la población confía en que su futuro será mejor y proponen que el gobierno quite el IVA a los productos básicos, subir el salario mínimo, mantener los subsidios y entregar canastas a familias de escasos recursos. A nivel nacional, tanto las exportaciones como las importaciones han presentado una baja entre el 4.6% y el 6.3% respectivamente, mientras que la recaudación tributaria cayó en 57.4 millones de dólares en este año. Este es un informe de Marcela Rivera. www.acomidrl.com La carne de res es un alimento que no es recurrente en la familia salvadoreña. De acuerdo a datos recopilados por una universidad privada, un 75.3% de las personas no siguen comprándola, seguido de la carne de pollo con un 40.3%, los huevos con un 32.2% y el queso con un 23.5%. Consultamos los precios a comerciantes de carne en Santa Tecla y confirman un incremento que va desde los 10 centavos hasta los 25 centavos. Los precios andan variando, hay de 3.75 a 4, 5, 5.50 lo que son lomos, pero normalmente acá la gente busca de 3.75 a 4. Lo que es carne oreada también le vendemos, anda a un precio de 4 dólares, lo que es lomo oreado anda 5 a 5.50. En la red el lomo a 5 dólares, 4.50 la posta negra, las demás postas a 4 dólares. ¿En el hueso? Hay de a 2 dólares y de a 2 dólares. ¿A qué no lo suman en la tienda? No, hay incrementado, 25 centavos lo incrementaron. ¿En todo? En todo, sí, a todo. ¿Desde cuándo se comenzó a... Hace como un mes, un mes y medio, algo así. Digamos asumir el precio, el aumento para no recargarle a la gente, al consumidor, porque ha tenido dos aumentos y yo siempre le he dado lo mismo, pues a 4 y a 4.50. Soyla es una clienta habitual, aunque ella hace el esfuerzo por comprar carne, dice que prefiere ir al mercado, pues los precios son mejores si se comparan con los supermercados. En algunas cosas sí, pero en la carne yo no he sentido tan caro, ¿verdad? Pero como le digo aquí, yo siempre casi vengo a comprar acá y los precios siempre ellas los mantienen. Ellos no les suben. No sé, en otros lugares, ¿verdad? Según los precios recopilados hasta abril por la Defensoría del Consumidor, las carnes de res, como la angelina, tenían un costo de 4 dólares con 60 centavos, la choquesuela, 4 dólares con 17, molida corriente, 2.96, molida especial, 3.39 y posta negra, 4 dólares con 25 centavos. Un agente de la Policía Nacional Civil fue asesinado en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, tras ser atacado por miembros de pandillas, cuando patrullaban junto con otros elementos de seguridad. La información fue confirmada en la cuenta de redes sociales de la Policía Nacional Civil, asegurando que uno de los atacantes fue capturado en el lugar, mientras realizaban labores de búsqueda del resto de implicados. Ante esta situación reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele, quien aseguró que debido a estos ataques debe continuar el régimen de excepción hasta terminar por completo con las pandillas. Dijo textualmente, este cobarde asesinato no quedará impune, los haremos pagar caro por lo que hicieron. Y el Gabinete de Seguridad solicitó una vez más ante la Asamblea Legislativa una extensión al régimen de excepción, la número 14, desde que inició el uso de este recurso en marzo del año 2022 y que ya deja a más de 68 mil personas capturadas, señaladas de pertenecer a pandillas. La Fiscalía presentó el requerimiento fiscal contra tres personas acusadas de vender suplementos alimenticios propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Según las investigaciones, utilizaban las redes sociales para ofrecer los productos. Los acusados son Germán Guzmán, Isaías Martínez y Dinora Reina, que enfrentarán el delito de despacho o comercio indebido de medicina. En función de que, por medio de redes sociales, la inteligencia de la Policía Nacional Civil detectó que estaban comercializando suplementos que están regulados o más bien prohibidos de parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para su venta libre. Estas personas, en algunos casos pacientes beneficiados de esta medicina y otros con vinculación a otras personas, realizaban la oferta de estos productos en redes sociales. De tal suerte, pues, que fueron localizados y a través de diligencias policiales se logró con la detención de estas personas, ¿verdad? Fiscalía General de la República, pues, comprometido con la justicia y, por supuesto, con el bienestar de la población, no va a permitir que, mientras las instituciones, pues, tratan de brindarles un tratamiento médico adecuado a estas personas, ellos, lejos de ayudarse a sí mismas o a sus familiares, están vendiendo los productos e incluso dejando en desabastecimiento las farmacias de la misma institución, ¿verdad? Entonces, la finalidad, pues, es evitar ese tipo de comportamientos que no son adecuados ni para sí mismos ni para el tercero, ¿verdad? La Fundación Gloria Decret realizó un conversatorio sobre la importancia de contar con herramientas para el buen manejo de la salud mental, sobre todo por las afectaciones provocadas por la pandemia de COVID-19. La depresión y ansiedad son parte de las principales afectaciones que provocó la pandemia de COVID-19. El confinamiento por este virus, la adaptación a las clases virtuales, el miedo a contagiarse y el fallecimiento de familiares por esta enfermedad aislaron a muchas personas, factores que también agudizaron los problemas de la salud mental, sobre todo en menores de edad. Según señala el coordinador de programa de la Fundación para la Educación Superior, David López. El tema de salud mental no se vive necesariamente de manera uniforme en la época de post-COVID-19. Por ejemplo, las niñas en todos los niveles y edades son las más afectadas en temas de, por ejemplo, prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión post-COVID-19. Asimismo, también el área urbana es también más propensa a presentar mayores síntomas de ansiedad y depresión. Mientras que en los jóvenes se identificaron otros aspectos. Estudiantes de mayor edad presentaban mayores síntomas, por decirlo así, de indefensión aprendida. Es decir, en este caso, por ejemplo, los estudiantes de bachillerato con mayor prevalencia decían que no tenían claro qué iban a hacer al finalizar el año de estudio. Y esto se relacionaba con mayor nivel de indefensión aprendida que sucedió en el contexto de la pandemia. Ante estas afectaciones, la Fundación Gloria de Crit realizó un conversatorio sobre la importancia de contar con herramientas para el buen manejo de la salud mental. Y podemos darle a cada asistente estos dos libros. Uno es el estudio de la FES y si no estoy bien, que ya el coordinador de programas presentó los resultados. Vamos a entregar este libro que se llama El juego que sana. Y también provee herramientas, por ejemplo, cómo manejar el duelo, cómo manejar todas estas situaciones que son muy duras, pero que afectan la salud mental y que todos nos enfrentamos a esto en el día a día si uno trabaja con personas en general. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud señala que entre el 20 y 70% de la población sigue sufriendo depresión y ansiedad, por lo que los padres de familia deben mantenerse alerta ante estas afectaciones en la salud mental, según señalan los expertos. Si vemos, por ejemplo, un síntoma bastante evidente es el retraimiento, el no comentar realmente cómo se siente. El tema también de sus bajas calificaciones, también hemos visto que hay una tendencia un poco a ir bajando los promedios, y es ahí cuando nosotros identificamos entonces ese tipo de señales donde intervenimos. Y que lo vemos también en falta de sueños, por ejemplo, la falta de integración en trabajo en el equipo y que incluso... Además, consideran que es necesario que en los centros educativos cuenten con programas de atención psicológica para los estudiantes, ya que este grupo de la población ha presentado altas afectaciones en la salud mental. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Fovial inicia el programa de mitigación de emergencias 2023 para atender cárcavas, árboles caídos, derrumbes y daños en obras de paso en las vías de la red Fovial. Reportes al 74-88-91-74. Más de 160 peatones han fallecido en siniestros viales durante este año, muchos intentando cruzar la calle, y es que para reducir esta cifra, las autoridades de tránsito harán la instalación de más de 700 semáforos peatonales. Ya se inició con la instalación de los semáforos peatonales, aunque estos aún no están en funcionamiento. Una de las intersecciones intervenidas es entre la avenida Jerusalén y la calle La Mascota. Ahí el Ministerio de Obras Públicas retiró la pasarela e instaló esta nueva tecnología para que el peatón pueda cruzar la calle. Pero por el momento, son gestores de tráfico los que están realizando esta función. Algunas de las personas que día con día deben cruzar esta arteria dieron su valoración luego que retiraran la infraestructura metálica. La verdad que sí estoy bastante molesta, por el sentido de que yo como transito aquí, por aquí trabajo, entonces es como que bien difícil por lo mismo, pasar. El día de ayer por la noche, nosotros salimos como a las seis y media, los gestores ya no estaban, entonces era bien difícil nosotros pasar, porque nosotros realmente, o sea, los buses, los carros pasan y a uno no lo ve. Pero igual, como peatón, considero que la pasarela no la hubieran quitado, porque definitivamente es un medio que nos ayuda a evitar accidentes, atropellos y todo eso. Por esto, esperan que pronto sean habilitados los nuevos semáforos y que los automovilistas respeten esta señal. Que solo cruzan, por ejemplo, acá de este lado, o sea, de repente se iba saliendo el carro, o sea, aunque esté en rojo, si quieren pasar solamente cruzan, entonces no es como que hay un respeto al peatón. Viendo porque hay vehículos que no respetan, no respetan, yo le digo porque allá abajo han puesto también y allá casi se lo pasan llevando, es raro el que respete. Los semáforos peatonales funcionarán de la siguiente manera. El peatón deberá presionar un botón de color amarillo, el cual activará el color rojo del semáforo, aviso acústico para personas no videntes y una cuenta regresiva. Los automovilistas deberán detenerse para que la persona pueda cruzar de forma segura y luego se activará la luz verde para que pueda continuar su marcha. Y así, cada vez que un peatón desee cruzar. Muchos desconocen sobre este funcionamiento y otros han consultado a los gestores cómo utilizarlos. Y piden campañas de educación vial para que se obtengan buenos resultados. En este caso creo que aquí hay uno que supuestamente solo usted aprieta el botocinto y automáticamente se va a aparecer el tráfico. Sería de ver cómo va a ser en sí la dinámica también en ese caso, si va a funcionar también esa medida también. Creo de que un 99.9% de la población no conoce cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces sería bueno capacitaciones en línea, gestores que nos estén enseñando en cada esquina donde están los semáforos inteligentes. Bueno, el día de ayer pues tuve el agrado de que me explicaran cómo utilizarlo. Nosotros presionamos un botoncito que está por ahí y cuando nosotros presionamos el botón pues perfectamente el tráfico se detiene, ¿verdad? Entonces nos dan el paso. Serán 753 semáforos peatonales los que instalarán las autoridades, priorizando las intersecciones que presenten mayor demanda peatonal. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz. En mayo y son las siguientes. En la zona occidental la temperatura máxima alcanzará los 35 grados y la mínima será de 21. La temperatura en la zona central a máxima alcanzará los 34 grados con una mínima de 22. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahora nos vamos a la zona de oriente donde la temperatura máxima alcanzará los 39 grados con una mínima de 24. Mucho calor. El ambiente estará bastante cálido en horas del día y primeras horas de la noche. Refrescando solamente... Continuamos. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, se defendió este martes en el juicio político en su contra que se desarrolla en la Asamblea Nacional de ese país. Lazo está imputado por el presunto delito de peculado en la gestión de la naviera estatal flota petroler ecuatoriana, Flopec. El Congreso requiere 92 de los 137 votos para destituir a Lazo. El presidente ecuatoriano dedicó menos de una hora a argumentar su defensa, alegando que es incuestionablemente inocente. Tras las intervenciones de los legisladores, se abrirá el debate durante el periodo de debate. Cada legislador tendrá 10 minutos para intervenir. El voto de censura y destitución del presidente se incluirá en una sesión que se realizará 72 horas después de la finalización del mencionado debate. Contarles otras informaciones de carácter internacional. Lo que tenemos en pantalla es lo que ocurrió en Nigeria, un ataque que dejó al menos cuatro personas fallecidas. Las autoridades confirmaron que no había ningún estadounidense entre los fallecidos, pero el ataque fue dirigido específicamente al convoy de diplomáticos de la nación norteamericana. Cuatro personas, como les decía, fallecieron, dos eran policías y otros dos trabajaban en la embajada, pero ninguno era estadounidense. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.